Hola a todos, soy Yomo. Esta semana he venido una vez más con el pack de Yomo. Y hoy he venido con el tema de 6 casos donde la tecnología ha decidido ser usada para salvar vidas. Los 6 casos donde la tecnología... El primer caso se llama Simba. No sé si alguna vez ustedes se habrán imaginado como la gente que vive súper lejos, que no tienen la facilidad de poder transportarse a una tienda o de repente a un supermercado o de repente el mismo hecho de tener cerca un río pueda tomar agua, pueda consumir sus alimentos, pueda hervir estos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la tecnología a favor de ellos? Ha creado a Simba. ¿Qué es Simba? Simba es una máquina de clorar. ¿Qué significa eso? Este pequeño experimento es prácticamente una caja. Es una caja azul que prácticamente funciona como un dispensador. Un dispensador de agua que está conectado a una fuente común, como si estuviéramos llenando un tanque de agua. El único detalle aquí es que tiene la inteligencia suficiente para soltar la suficiente cantidad de hipocloruro de sodio, o sea, lejía, cada cierta cantidad de agua que tú necesitas. Si necesitas un vaso de agua, una botella de agua, un balde de agua, o quieres llenar un galón de agua, este va a soltar la cantidad necesaria para esa cantidad de agua. Lo cual va a permitir a las personas poder utilizar de manera inteligente y de manera, obviamente, ellos lo van a poder utilizar para su consumo propio, para poder cocinar sus alimentos. Y pues también, obviamente, esto representa una gran solución para el tema de las sequías, ya que este proyecto está siendo aplicado justamente en países que tienen sequías constantemente, como por ejemplo Nepal, Bangladesh o la misma India. Entonces, Simba prácticamente es un proyecto que va a poder ser utilizado para salvar 1.5 millones de vidas, que está ya calculado para el 2030. Como segundo caso, tenemos a un respirador vertical. Ustedes dirán, ¿qué tecnología puede haber en un respirador vertical? Pues hay lugares que están muy alejados, en donde la misma posta médica que se encuentra ahí, porque ni siquiera es un hospital o un policlínico, sino una posta de muy bajos recursos, no cuenta con el suficiente equipamiento para poder salvar o rescatar a un niño prematuro o a un bebé recién nacido. ¿Para qué sirve este proyecto? Este proyecto es un, como ya lo dije, es un respirador vertical que se pone en la boquita del bebé y tiene un pulvo que al momento de ser presionado por la enfermera, otorga la suficiente cantidad de aire para que el bebé pueda alimentar de aire sus pulmones. De esta manera poder salvarlo, obviamente siendo un recién nacido o así tenga meses, este pulvo, este respirador artificial puede servir desde los recién nacidos hasta aproximadamente un año o un año con cinco meses que tenga el bebé. Este respirador obviamente lo utilizan cuando el bebé está inconsciente, cuando ha tenido problemas respiratorios al momento de nacer y pues su diseño vertical obviamente sirve para un mejor posicionamiento desde la nariz hasta la mandíbula y otorga un mejor sellado para que el aire pueda ingresar directamente a sus pulmones sin tener ningún problema. Este proyecto obviamente no es que tenga tecnología súper aplicada, pero sí lo tiene en el diseño del mismo modelo, el mismo prototipo del experimento y pues también el uso de la energía mecánica para poder alimentar de aire los pulmones de los bebés, ya que obviamente sabemos de que uno de cada diez bebés recién nacidos tienen problemas, tienen conflictos para respirar inmediatamente después de nacer o en los días o en los meses posteriores. Así que este es otro proyecto en donde se comprueba que la tecnología también es usada para poder salvar vidas. Muy bien, tenemos el tercer caso en donde figura el diagnosis de la malaria. ¿Cómo es el diagnosis de la malaria? Actualmente para poder por lo menos deducir médicamente si es que una persona tiene malaria, tiene que funcionar de la misma manera común, te sacan un poco de sangre, esperas unos días o inclusive hasta meses, porque en estas zonas obviamente no cuentan con efectividad de atención médica o atención hospitalaria, así que tienen que esperar un tiempo bastante prolongado en donde si tienes malaria, obviamente tu enfermedad puede empeorar. Para los que no saben, la malaria o el paludismo es una enfermedad provocada por parásitos que se encuentran en los mosquitos. Esta enfermedad es muy común en África. A con decirles de que hay zonas en África en donde hay gente que convive tanto con estos mosquitos de que ya se vuelven inmunes, no les afecta a ellos. Y es más, así como no les afecta a ellos, también se vuelven prácticamente unos conductores de esta enfermedad. Y obviamente al momento de tener relaciones sexuales pueden transmitirlo o también la mamá al feto puede transmitirlo. Entonces, este es un gran problema que ha quejado a la población africana y a otros países cercanos. Y pues justamente el experimento que han hecho para ellos poder detectar la malaria a tiempo y el tiempo de un segundo es utilizando campos electromagnéticos y la luz. ¿Cómo funciona esto? Fácil. Tienen un frasco, es una caja rectangular prácticamente, en donde se utilizan campos magnéticos. Y también se utiliza luz. Esta luz que va a reflejar y va a detectar los parásitos de la malaria. Lo cual, obviamente, si es que se detecta por lo menos de 1 a 2, 10, 100 parásitos en por lo menos 0.1 miligramos de sangre que te saquen, obviamente pueden detectarte a tiempo la enfermedad y pueden tratar tu curación o por lo menos un tratamiento más efectivo a que estés esperando tu prueba normal de sangre que te sacarías en una posta médica. Este experimento ya ha sido probado en algunos pueblos del África y pues sí se ha comprobado que es súper rápido. La efectividad varía entre 1 a 5 segundos y a lo mucho ha durado un minuto para poder deducir si es que existen parásitos de la malaria. Y pues este análisis de muestra de sangre demuestra una vez más de que la tecnología aplicada en cosas simples e inclusive cosas muy baratas ya que esta caja no invierte casi nada de energía porque es una energía constante que está ahí y es muy baja. Para lo único que sirve es para reflejar si es que tu sangre contiene o no este tipo de parásitos es una forma más de que la tecnología pueda ayudar a salvar vidas. Muy bien, vamos con el cuarto caso. El cuarto caso tiene que ver con un caso muy extraño. Es un experimento que aún no ha sido aplicado en la vida real, aún está en etapa de pruebas, por así decirlo, y también en construcción de más módulos o ejemplos de este. Sin embargo, les pregunto a ustedes ¿Cuál es la situación más extraña por la que han pasado, que han visto en la televisión, que han visto en el cine, de repente que han escuchado en la radio o que han escuchado en una conversación que les ha cambiado la vida por completo? Este es el caso de un joven, un recién licenciado, que un día estaba viendo noticieros en la BBC y se topó con la noticia de que la mortalidad infantil o la mortalidad de recién nacidos es demasiado alta. De repente no aquí en América, pero sí en los países asiáticos o en los países africanos. Entonces se le prendió el foquito y se decidió a crear una incubadora portátil. ¿Cómo es una incubadora portátil? Prácticamente es un frasco que se va a mantener caliente, funciona hasta 24 horas sin electricidad, obviamente esto está mantenido por una batería, lo cual lo hace muchísimo más barato. Una incubadora convencional está a partir de 300 mil euros. Sin embargo, este joven ha logrado construir un prototipo de una incubadora que puede costar solamente 300 euros, lo cual es un super ahorro para poder dar ayuda a los recién nacidos y poder mantenerlos en condiciones adecuadas, al menos hasta que se pueda recibir una ayuda adecuada. Obviamente esta incubadora aún está en fase de estudio, pero su creador obviamente espera de que se pueda aplicar en cada hospital y no solamente en cada hospital, sino también llegar a los pueblos más, a pueblos pequeños, a pueblos recónditos, en donde de repente no se tiene la atención médica que se merecen, pero sí, obviamente, gracias a los experimentos o gracias a los mismos proyectos que crea la misma población, puedan apoyarse. Vamos por el caso número 5. ¿Quién dice que para ser un experimentor o para ser un creador o para poder poner en ejecución alguna idea, tienes que ser mayor? No es así. Y este es un gran caso para demostrarlo. Hay un niño que se llama Bishop Curry. ¿Cuántos años tiene Bishop? Tiene 10 años. ¿Qué le pasó? Bishop se enteró de que el bebé de sus vecinos, de apenas 10 meses, había fallecido por una ola de calor, por un choque de calor que le había afectado al estar dentro del auto. Entonces, ¿qué idea se le ocurrió a Bishop? Crear un dispositivo, una cajita rectangular que prácticamente alcanza en la palma de tu mano, que al detectar alta temperatura, libera aire fresco, al menos hasta un tiempo en que se puede recibir ayuda, y esta máquina, gracias al GPS que tiene, y también a la antena que contiene adentro, permite la comunicación directa e inmediata con los papás. ¿Qué significa esto? Si esta maquinita, este pequeño prototipo, detecta altas temperaturas, lo primero que va a hacer es soltar aire fresco y mandar un mensaje inmediato al celular o a la tablet o al primer aparato o dispositivo electrónico que tenga el papá o la mamá, obviamente dando un mensaje de alerta. Entonces, le va a dar tiempo a los papás para poder regresar al carro, poder regresar a la habitación donde el niño se encuentre en problemas por las altas temperaturas, y puedan obviamente salvar no solamente su vida, sino también su salud. Un choque de calor inclusive para un adulto es bastante fuerte, puede llegar a afectarte, provocar vómitos, provocar mareos, inclusive dolores de cabeza interminables. Así que esto no es solamente para niños, sino también para adultos. Por el momento este prototipo lo han creado, es un modelo de 3D, está hecho de arcilla. Gracias a las fuentes de recopilación de dinero que hay en internet, pues obviamente este niño con su papá han logrado recolectar el dinero suficiente para crear varios prototipos, varios ejemplares, y también poner algunos a la venta. Pero, sin embargo, este proyecto demuestra una vez más de que hay ideas que no solamente salen de gente mayor o de gente joven, también pueden salir ideas increíbles de niños, ideas tan simples que obviamente pueden salvar vidas. Ok, vamos por el sexto caso y ya último de nuestro video. Este caso es Rescue. ¿Qué significa Rescue en español? Significa rescate. Sin embargo, este proyecto está compuesto por dos sílabas hechos por cuatro jóvenes del tercer ciclo de ingeniería informática que han hecho un proyecto basado en una experiencia del hermano mayor de uno de ellos. ¿Qué pasó en la situación? El hermano mayor trabajaba como voluntario en la Cruz Roja y él le explicaba a su hermano de que cuando sucedía algún fenómeno natural o algún desastre natural, ellos no tenían cómo llegar por completo a solucionar la situación o no tenían cómo llegar rápidamente porque no detectaban la zona que estaba meramente afectada. Entonces, de acuerdo a esta experiencia, se hicieron varios estudios y pues obviamente crearon este pequeño dron autónomo que significa que no lo controla ni lo dirige una persona natural. ¿Para qué sirve este dron? Para poder prácticamente pasear e investigar el lugar en tiempo real y por medio de fotos, por medio de videos, por medio de audios poder detectar cuál es el lugar preciso y cuál es la situación exacta que está pasando en ese lugar. Entonces, ellos esa información la recopilan y lo mandan a una plataforma web en donde se encuentran, obviamente, los rescatistas o en este caso el grupo de operadores que se va a encargar de esta distribución de información se va a encargar de dar la información exacta de cuál es la situación en ese momento, obviamente a tiempo real y poder reaccionar efectivamente ante una emergencia. Este sistema operativo, como lo mencioné, lo han creado solamente cuatro jóvenes que están en tercer año, en tercer ciclo de la universidad y que son de ingeniería informática. Así que, pues, este proyecto, obviamente, el BAP no solamente propone, porque sigue siendo un prototipo, aún no está hecho ya para su funcionalidad, pero propone, sí, salvar un montón de vidas porque prácticamente su objetivo es reducir el tiempo de respuesta en estos catástrofes naturales. Y ahora, por último, tenemos el plus. ¿Por qué he decidido poner este plus? Porque este es un caso que ha sucedido hace poquísimo. Es más, ha sucedido esta semana. Obviamente habrán escuchado de que en Tailandia, por culpa de una irresponsabilidad, quedaron atrapados 12 niños y su entrenador de fútbol en una cueva. La situación empeoró bastante ya que esta cueva se inundó y ellos estaban prácticamente atrapados en una pequeña isleta que se había formado y, pues, después de varios días de búsqueda lograron dar con ellos, dar con su ubicación y más allá de lograr encontrarlos, el problema era sacarlos de ahí, ya que la cueva estaba totalmente inundada y se había reportado de que para salir y entrar nada más se necesitaban 11 horas. Y estas 11 horas solamente lo cumplía un rescatista o una persona que ya tenía mucha experiencia en lo que es el buceo. El problema era de que estos niños ni su entrenador sabían nadar y mucho menos sabían bucear. Entonces, el problema erradicaba ahí. ¿Cómo sacábamos a ese grupo de gente que estaba ahí sana y salva? Inclusive, también habrán escuchado en las noticias de que uno de estos rescatistas, en su función, en su labor, decidió dejarle su tanque de oxígeno a estos niños ya que la presión de oxígeno adentro de la cueva era poquísima. Decidió salir buceando, que obviamente no lo logró, pero, sin embargo, ahí se reflejó cuál era la intensidad o cuál era la magnitud de la problemática que se estaba viendo. Entonces, en un plan inicial, se había fijado en cuatro meses para solucionar ese problema. Sin embargo, Elon Musk inmediatamente mandó un prototipo de una cápsula. Esta cápsula es prácticamente un submarino que tenía, obviamente, el tamaño del niño para que el niño pueda estar dentro de esa cápsula, que es como una... Bueno, es una cápsula. No sé cómo explicarlo. Bueno, esta cápsula le iba a permitir a los niños poder salir sin ningún problema. Obviamente, quienes iban a ejecutar todo el trabajo, llevar los tanques de oxígeno, iban a hacer los buzos, pero, obviamente, esta gente ya es experimentada, ya sabe cómo hacer este tipo de trabajos. Entonces, eso le iba a permitir a los niños poder salir de una forma sana y salva. Obviamente, el prototipo quedó así, como prototipo. Sin embargo, se presenta como uno de los proyectos más rápidos y posiblemente eficientes que se haya podido reportar. Y ya queda como planos a futuro para poder aplicar en caso de que haya otro desastre o una irresponsabilidad más. Entonces, chicos, estos fueron los seis casos, más el plus, donde la tecnología decidió ser usada inteligentemente para poder salvar ruidas. Si el video le gustó, dejen su like y suscríbanse. Suscríbanse al canal, chicos. Dejen su comentario. Esta vez no he leído, por si acaso. Así que todo está bien. Y pues nada, chicos. Si ustedes tienen un tema de recomendación, por favor, envíenlo. La verdad, me gusta bastante cuando me envían sus temas de recomendación o cuando me ponen sus comentarios. No hay ningún problema, por favor. Y sigan dándole manitas arriba, compartan este video con sus amigos. Y nada, chicos. Que tengan un lindo fin de semana.